Hola mi gente, muy buenas noches. Estamos acá en la terraza de mi casa. Apenas son las ocho y media, pero mis niños ya estaban exigiendo que nos viniéramos a esperar el fenómeno de la luna sangrienta. Hoy 20 de enero pues pasará el eclipse de luna y pues estamos muy emocionados aquí esperándole. Hola gente, pueden ver que ahorita está empezando a oscurecerse la luna. Híjole, está bellísimo esto mi gente. Guau, estamos disfrutando y como esto volverá a pasarnos dentro de cuantos años, pues debemos disfrutar estos fenómenos gente. Gracias. 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 Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Gracias. Ay, yo sé que todos están en este, en lo mismo, ¿verdad? Si. Lo que unos por acá, otros por ahí, en todos los países estamos viendo esto. Que disfruten, mi gente, tal así como yo. lo estoy disfrutando. Bendiciones. Mañana. Les comparto mi video. Bye.